escorpio bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura como estas te saluda jota y estás aquí en mi canal jota tarot en esta lectura vamos a ver los retos y las bendiciones que vienen para tu vida una lectura diferente pero muy especial y llena de mensajes para ti qué gusto estar de vuelta con todos ustedes los extrañé bastante vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus arcángeles y mira empezamos con el arcángel gabriel que representa la carta del 10 de bastos para ti y dice que es el momento de pedirle a dios al universo a tus ángeles en lo que tú creas que coloque en tu vida a las personas indicadas para que te ayuden a poder llevar y levantar las cargas que tienes porque es el momento en el cual estás sobre trabajando excediendo de tal vez con ciertas cosas estás trabajando mucho tiempo mucho por mucho periodo de tiempo hay ciertas energías también donde podrías estar tratando de complacer a otras personas y te estás olvidando de ti donde tienes que recordar que tú eres lo más importante porque en la medida que tú estés bien puedes ayudar a otros pero si te estás descuidando y desviviendo por otras personas y no estás atendiendo tu vida que es la más importante no vas a poder ayudar a otros también fíjate que con esto me marca la energía así de la cenicienta es la cenicienta que estaba barriendo constantemente me marca esa energía una persona que está constantemente ocupada atendiendo a otros y con esto Scorpio te está diciendo Dios al universo tus ángeles es el momento de atenderte a ti es el momento de cuidarte a ti es el momento de ser atendido ser atendida es el momento de que te cuiden a ti wow qué mensaje más lindo ese ahora te corresponde a ti recibir wow qué belleza te corresponde a ti recibir acepta esa ayuda que va a llegar a ti esa ayuda que está colocando Dios al universo tus ángeles en tu vida qué lindo ese mensaje vamos a ver tu pensamiento tu mente las ideas cómo está esa energía allí mira tienes una carta una saltarina te sale la carta del avance en tu mente estás pensando en salir hacia adelante en romper barreras en romper ataduras en que ya no tienes más las manos atadas algunos de ustedes están pronto a pasar por una situación en donde algo que te tenía a ti atado atada amarrada una situación que no te permitía avanzar termina y ahora tú puedes continuar con tu vida puedes continuar con tu progreso puedes continuar avanzando me están indicando también de que hay personas que se estaban aprovechando de ti así como que se aprovechan de mi nobleza se estaban aprovechando de ti de tus buenas intenciones de tu abundancia de tu buen corazón y ahora esas personas ya no están más en tu vida y hasta cierto punto tal vez mentalmente aún continuabas pasado actuando o pensando de la misma manera por la costumbre pero ya no están o ya no van a estar y ahora esta nueva etapa va a ser algo nuevo para ti porque no tal vez no estás acostumbrada no estás acostumbrado a recibir atención a que se preocupen por ti y te vas a sentir de esa forma ya sea con alguien nuevo que llega a tu vida en el amor ya sea con amistades sabes te vas a sentir así protegida protegido wow en el corazón sentimientos emociones la pasión que sale allí para ti la carta de fluir esa carta ha estado presente en varios ciclos en tu corazón esta energía de fluir significa de que tus sentimientos y tus emociones van a empezar a circular nuevamente sabes porque tal vez tus emociones estaban estancadas estabas como en un mismo ciclo y de ahí no avanzabas no había más sabes como cuando manejas un carro manual de primera y segunda no pasabas primera, segunda primera, segunda primera, segunda eso es a lo que me están refiriendo como que en tu corazón anteriormente solamente tenías como dos modos despacio y más despacio y con esto me están indicando ahora de que vas a estar experimentando nuevas cosas en tu energía nuevos ciclos en tu vida en el aspecto del amor las cosas ahora van a empezar a circular wow vamos a ver cuáles son los retos que se te van a presentar y obviamente si se te presentan estos retos es porque tú los puedes vencer y luego veremos cuáles son las grandes bendiciones que vienen para tu vida a ver en los retos el primero que se te va a presentar es la nueva visión te va a costar un tiempo te va a costar un poco adaptarte a esta nueva etapa a esta nueva ver las cosas desde otro punto de vista te va mira me colocan esa energía así como te va a costar un poco el adaptarte el socializar el resocializar porque estabas tan acostumbrado como a una energía en donde eras tú quien lo daba todo y no valoraban tu esfuerzo tu trabajo puede ser en el trabajo también y lo que te va a costar ahora es dejar esa energía atrás prepararte para esta nueva visión para ver las cosas desde otro punto de vista para ahora adaptarte a una nueva etapa y eso es lo que puede ser un poquito difícil para ti poco a poco dicen tus guías vas a lograr readaptarte vas a lograr reintegrarte a la sociedad reintegrarte a una etapa de tu vida reintegrarte con tus amistades tal vez algunos de ustedes esta energía que te indica aquí el arcángel Gabriel es que estabas tal vez desconectada de tus seres queridos de tus amistades por una relación por una situación de vida X y ahora entonces llega ese momento en el cual puedes volver a conectar con tus amistades puedes volver a conectar con seres queridos puedes volver a reencontrarte con ellos y para algunos de ustedes tal vez esta energía así que yo veía algunos de ustedes como una cenicienta limpiando recogiendo atendiendo a todo el mundo y nadie se preocupa o te atendía a ti tal vez estabas en un país diferente y ahora cuando te veo que tienes esta nueva adaptación esta nueva visión tal vez es porque estás regresando a tu país de origen o estás regresando con tus familiares estás regresando con tus seres queridos porque si me marca una energía que para algunos de ustedes una experiencia esto ya pasó una experiencia que te la vendieron como si fuera lo más lo top de lo top resultó que no fue así y ahora que has regresado entonces te corresponde trabajar en ti para sanar para reconocer cuáles fueron esas experiencias que tuviste qué puedes aprender de ello para qué te estaba preparando y recuerda que en algunas ocasiones esas revelaciones se dan por sí solas más adelante pero si me está marcando esa energía muy fuerte hay algunos de ustedes que tal vez les han vendido un te vendieron un cuento una historia que no fue así con esto también te doy el mensaje y la advertencia cuidado a futuro si llega alguien a tu vida a venderte un cuento una historia de que bueno yo una persona que vive en otro país por ejemplo y de repente te ofrece matrimonio y tú te vas para ese lugar feliz de la vida pensando que ahora las cosas son así y te llevaron fue simplemente así como para atender aquí hacer las cosas de un lado para otro para tenerte limpiando y tú quedas así como que ¿cómo? esto no fue para lo que yo pensé que íbamos a ser pareja no que yo venía aquí a atenderte hay algo de eso si esto no te ha pasado y llega una energía similar así a futuro entonces está pendiente para que eso no te suceda por eso te sale aquí si ya te sucedió yo te veo saliendo de eso y tratando ahora como de readaptarte mira marca cierta energía de una persona que tal vez de alguna forma u otra estuvo en contra de su voluntad en algún lugar hay algo de eso para algunos de ustedes y te logras liberar incluso esto podría estar hablando de ti tal vez tú tenías un ser querido desde hace mucho tiempo que no sabía dónde estaba ese ser querido con esta energía podría estar regresando reconectando con ustedes sabes me da esa energía así de una persona que estaba en algún lugar en contra de su voluntad ahora no te asustes no es que te va a pasar eso a ti esto como te estoy indicando puede ser un familiar un ser querido que tal vez estaba distanciado y que nadie sabía de esa persona y ahora de repente va a estar aquí presente wow mira tienes las cartas saltarinas para ti fíjate el otro reto que vas a tener es apego al pasado no seas prisionero o prisionera de una situación del pasado el mayor reto va a ser para ti trabajar en vencer ese apego al pasado esas situaciones que ya no son tu realidad actual y en algunas ocasiones tú te preguntarás ¿y cómo sano mi pasado? ¿y qué hago con esto? o sea ¿cómo me libero de este pensamiento negativo? de esta experiencia traumática que tuve eso no lo puedes hacer solo porque sí para eso necesitas ayuda y esas personas indicadas para ayudarte que pueden ser en la forma de psicólogos de terapias de terapias en grupo van a llegar porque recuerda esta energía del arcángel Gabriel también te indica de que van a colocar en tu vida Dios el universo tus arcángeles tus ángeles las situaciones y las personas indicadas para ayudarte a trabajar esto y recuerda siempre con situaciones de salud mental o salud física es importante atenderte con un profesional una persona idónea en ese aspecto y esa oportunidad va a llegar a ti y cuando llegue tú vas a decir perfecto aquí es por esta este es el camino para poder sanar esto sí porque fíjate me marca fuertemente esa energía de resocializar readaptarte está pendiente también a las noticias porque puede que estoy canalizando algo aquí fuerte tal vez para nivel mundial de una persona que estaba desaparecida tal vez una persona que fue tomada en contra de su voluntad hace mucho tiempo y aparece otra situación para ti otro reto que se te va a presentar es el darte cuenta hay algunos de ustedes que tienes una venda no estás viendo las cosas con claridad no estás viendo el verdadero potencial que tienes tú como ser humano como individuo para lograr grandes cosas en la vida hay cierta energía con esto de que alguien tal vez colocó en tu vida cierta venda en tus ojos con cierta energía tal vez de manipulación para que te mantuvieras siempre allí sin crecer y ahora con esta energía de darte cuenta te indican se levanta esa venda vas a conectar con esa verdadera fuerza con ese yo interior con esa energía que te indica de que tú puedes lograr absolutamente todo y ese va a ser tu reto atreverte a continuar abriendo ese compás a continuar levantando esa venda porque Dios el universo tus arcángeles va a colocar en tu vida la oportunidad para poder ver más allá y darte cuenta también con esto de que la historia que tú creías de tu vida es mucho mejor de lo que te habían contado de lo que te habían dicho wow con esto también hay verdades que van a estar saliendo a la luz verdades que tú vas a estar descubriendo y ese va a ser el reto aceptar que tú eres más de lo que te habían hecho creer wow están estas lecturas fuertes fuertes como yo les indico cuando yo estas canalizaciones y mis lecturas son así yo te digo las cosas difíciles que vienen y también las cosas buenas y las bendiciones y las cosas difíciles porque la vida es la vida y la vida nos trae cosas difíciles y pruebas están aquí para que tú veas cómo resolverlas ahora vamos a ver las grandes bendiciones que vienen para ti recuerda suscribirte tómate el momento en este instante y dale click allí y suscribirte dale click también a la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos a ver tus bendiciones vamos wow tienes la carta de la fuente las bendiciones van a tener que ver con esta nueva vida que vas a estar haciendo conectar con la fuente conectar con Dios conectar con el universo también con la de esta carta para algunos de ustedes esta bendición de la fuente podría estar hablando de esa conexión fuerte que vas a tener con hijos podría estar hablando también de la bendición o el milagro de tener hijos y esa reconexión con la fuente para algunos de ustedes aquí hay un reencuentro también con padres con hijos porque esa va a ser la gran bendición para ti conectar con esa fuente con ese lugar de donde naciste tener esa energía a tu lado encontrar ese punto en tu vida donde tú dices aquí pertenezco wow si porque me colocan una imagen así como una raíz y eso puede ser así como un árbol genealógico y para algunos de ustedes vas a estar teniendo cierta claridad ciertas revelaciones con respecto a de donde viene tu familia de donde vienes porque tal vez algunos de ustedes se están sintiendo así como que no tienes una conexión con algún lugar o con alguna persona esa conexión viene para ti recuerda esto no va a pasar todo en una semana esto toma tiempo pero está marcado aquí que viene ese momento para ti wow cuál va a ser otra bendición para la cual tienes que prepararte a recibir la carta de la amigabilidad y fíjate que durante esta lectura te han estado indicando tus guías el arcángel Gabriel también te ha estado indicando de que viene a tu vida el grupo de personas o las situaciones indicadas para ayudarte permíteles que te ayuden y mira la bendición que te sale la carta de la amigabilidad te vas a dar cuenta que va a llegar a tu vida gente buena gente que quiere ayudarte sin esperar absolutamente nada a cambio wow me encanta ese mensaje se siente tan bien esa energía en estos instantes a tu alrededor pues la estoy sintiendo yo a tu alrededor esa energía de que vas a darte cuenta de que todavía puedes creer y hay esperanza y hay gente buena ese mensaje me ha encantado para ti que va a llegar gente buena a ti y eso te va a cambiar una perspectiva una forma de ver las cosas en donde tú te das cuenta de que todavía hay gente con buen corazón wow cuál va a ser la otra bendición para ti esto también podría estar te indicando que tú vas a llegar a la vida de personas en las cuales tú te vas a convertir en una señal de esperanza de amor tú vas a ser ese embajador esa embajadora de amor en la vida de estas personas no necesariamente eso tiene que ser romántico tú sabes que cuando yo te hablo de amor te hablo de amor en general el amor en general no solamente son parejas otra bendición que viene para ti la carta de somos el mundo wow tú tienes un propósito y una misión grande tú no eres para estar en una esquina amarrada amarrado tú eres para conquistar el mundo tú tienes un propósito de ayudar a muchísimas personas tú tienes un propósito de conectar con muchísimas almas y esta carta de somos el mundo como bendición te indica de que Dios el universo en lo que tú creas te va a colocar la plataforma que tú necesitas para poder llegar y tocar y también inspirar a muchísimas almas a muchísimas personas cuando veo esta carta para ti me colocan esa imagen tú vas a tener una gran plataforma wow recuerda conectar conmigo también en mis redes sociales arroba jtarot7 estoy en todos lados twitter, instagram, tiktok, facebook en lo que tú tengas vamos a ver mensajes generales para ti también para que puedas allí recibir en mis redes sociales diferentes mensajes que mando casi todos los días de inspiración de motivación y de predicciones también a ver tienes la carta del caballero de copas van a estar viniendo ofertas propuestas para ti viene algo que tú has estado esperando viene aquí como una oferta de paz mira me indican con esta energía esta carta de la luna donde habían dos personas o dos situaciones que estaban distanciadas o que estaban separadas ahora finalmente llega a este acuerdo entonces con eso también podemos estar recibiendo ese mensaje de que tienes que prepararte a tu vida porque te van a estar ofreciendo algún tipo de acuerdo te van a ofrecer algún tipo de plan te van a ofrecer algún tipo de reconciliación digamos las paces para algunos de ustedes con esta carta del rey de oros podría estar representando tal vez una empresa o una persona puede ser una empresa que por ejemplo trató de separarte a ti del cargo y ahora lo que hacen entonces es llegar a un acuerdo contigo para que tú puedas retomar esa posición para que puedas regresar a trabajar con ellos mira tienes la carta de la carroza y la carta del 10 de copas si tú has estado pensando en regresar a algún trabajo a algún lugar del pasado regresar a tu pueblo no tenías mucha idea de si te iba a funcionar o te iba a ser buena noticia o no si va a ser a tu favor estas cartas te indican de que va a ser muy bien de que ese regreso va a ser favorable para ti mira y tienes la carta del ermitaño también regresas con experiencia con sabiduría con una gran conexión que tienes para compartir con las personas que van a estar a tu alrededor así es que si alguien principalmente una empresa con la cual tenías algún tipo de disputa quiere reconciliar arreglarla o una persona que quiere hacer la reconciliación las paces contigo está muy bien aspectado esto también podría ser un familiar una persona cercana a ti con quien tenías algún tipo de distanciamiento se llega a aclarar esta situación y se llega a tener paz y calma wow manténme al tanto también ahí en los comentarios déjame saber que te ha parecido esta lectura de los retos y las bendiciones y la semana que viene también está pendiente pues vienen nuevos videos para la semana con nuevas temáticas nuevos temas y luego entonces también regreso a hacer trabajo dinero y amor luego hago retos y las bendiciones sigue pendiente a ver los números de la suerte para ti si juegas al azar tienes el 32 puede ser el 23 y tienes también el número 11 puede ser el 01 puede ser el número 10 también así es que pendiente para algunos de ustedes estos números tal vez sean números que representan algo 32 años 23 años el día 11 el día 10 y un día importante para ti al cual le tienes que prestar atención va a ser el día domingo así es que atentos a lo que puede estar sucediendo el día domingo y el mensaje de parte del espíritu animal para ti esta es la carta que quiere hablarte es el espíritu de la rana y es el momento de abrir espacio de limpiar todo lo que esté siendo todo lo que tengas acumulado te está dando este mensaje esta carta el número divino es el 28 puede ser también el 82 y fíjate que cuando veo esta carta me dicen como que es el momento de hacerle espacio para alguien en tu vida en tu vida en tu casa en tu hogar es el momento como que limpiar un área vaciarla y adaptarla para la llegada de esta nueva persona o esta nueva situación en la cual vas a estar tremendo mensaje también con eso te están diciendo es el momento de liberarte de cosas que ya no funcionan que ya no sirven hacer espacio es el mensaje principal tienes que hacer espacio sacar las cosas que están acumuladas así de estilo acumuladores compulsivos marca una energía así como sacar todo y regalar lo que se pueda regalar donar lo que se pueda donar botar lo que no sirva hay cierta energía de eso manténme al tanto ahí en los comentarios como sean las cosas contigo recuerda toma tiempo para que esto se manifieste pero ya está decretado aquí para ti durante esta semana vas a empezar a empezar a empezar a ver señales de lo que viene para tu vida te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso ah y si quieres una consulta privada en la descripción está mi página web jtarot7.com verifica ahí si tengo disponibilidad y siempre está pendiente porque hay anuncio cuando tengo fechas disponibles ahora sí te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso gracias gracias Gracias.